¡Viva! 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 Patriotas, Patriotas, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Francisco de la Grupación La Vientra, que convocó para esta manifestación. ¡Bravo! Hablo para agradecer, porque lo que ustedes hacen, no lo hacen muchos. La mayoría de la gente siente vergüenza, siente temor, está acomplejada por haber defendido la libertad hace 48 años. Hoy nosotros también lo estamos haciendo, lo hicimos en el rechazo y lo hacemos ahora cuando defendemos las ideas de libertad. Y eso es muy valioso. Esto no lo hacen líderes, esto no lo están haciendo los partidos políticos de derecha, esto lo hacemos nosotros. Todos tenemos el mismo valor, somos igual de valiosos. Yo de verdad les agradezco a ustedes, he recibido mucho agradecimiento de parte de ustedes hacia nosotros como agrupación, pero de verdad el agradecimiento es hacia ustedes, porque lo estamos construyendo entre todos. No tengamos miedo, como por ahí leía un Twitter ayer en la mañana. Los escoceses de Guala siempre les dijeron que los ingleses eran invenciles y los vencieron. A los alemanes jóvenes en los años 80 les decían que el muro no iba a caer y cayó. A los búlgaros contra los otomanos les dijeron que era imposible vencerlos y los vencieron. A nosotros nos decían en octubre que Chile había caído, que era otro Chile, que estábamos perdidos, que había que borrarlo todo. Pero aquí estamos de pie hoy día, Chile no cayó y no va a caer y va a depender de nosotros. Es el enemigo que somos nosotros. Y somos superhéroes, somos personas comunes.